chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal si chicos como lo vieron en el título el día de hoy venimos a hablar de muchas cositas de muchas novedades que van a estar llegando muy pronto en free fire como las recompensas de operación cronos que es el nuevo evento web que vas dar como lanzamiento a la nueva actualización también la primera skin que ha salido de cristiano ronaldo en el juego chicos muy importante esto que ya se ha estado filtrando algunas cositas por ahí y el regreso de las esquinas de los fat 4 se van a estar regresando estas esquinas en un evento demasiado épico primero que todavía antes de empezar este vídeo me gustaría que me apoyaran con su épico la y compartieran este vídeo con todos sus amigos ya que eso sería de muchísima ayuda para mí también obviamente recomendarle la página que está en la descripción del vídeo que esta página les dará consejos novedades noticias y mucho más sobre free fire pasen por la descripción del vídeo si ustedes quieren tener recompensas para sus cuentas del juego ahora sí chicos pasando con lo que sería la información quiero decirles que se vienen muchas novedades obviamente en este evento de operación cronos que ustedes ya saben que es el que está actualmente o los caló por acá este sería adivina el embajador donde nos van a estar dando muchas recompensas el día de hoy yo encontré un banner en la región de brasil donde nos mostraban algunas recompensas que nos van a estar dando esto recientemente es el inicio el primero la primera recompensa que nos van a estar dando gratis va a ser este debate pero nos van a estar dando muchas más recompensas por acá nos dicen que todavía no están disponibles porque el 7 de diciembre en adelante van a estar llegando lo que serían estos eventos quiero decirles que el banner que encontré lo van a estar viendo ustedes por ahí donde nos muestran que nos van a estar dando una mochila por en una caja de loop pero hay un banner un sartén y nos van a estar dando muchas cosas más cómo va a funcionar esto cómo hacer esto obviamente esto va a tener muchas recompensas porque va a ser la llegada de la nueva actualización y junto con esto dándole la apertura a este evento de operación cronos donde van a venir muchas cosas quiero decirles que están las van a estar dando por nosotros recolectar unos tokens en la región de brasil en nuestra región es muy difícil chicos encontrar un banner de esto de esta magnitud porque obviamente garena freefire no los pública para no nos spoiler a nosotros pero en algunas regiones si se pueden ver estos banners más o menos para él les voy a estar dejando esto comenten ustedes acabado qué opinan referente a esto otra de las novedades chicos es sobre cristiano ronaldo que ustedes ya saben que la colaboración que garena freefire ha estado haciendo nos ha estado anunciando mucho en sus redes sociales obviamente todavía no lo han hecho pública cristiano ronaldo tampoco ha hecho pública lo que sería esta colaboración pero quiero decirles que la única cosa que se ha filtrado hasta el momento desde los archivos del juego va a ser esa imagen que ustedes van a estar viendo por ahí donde nos muestran al cristiano ronaldo con una camisa de freefire y como una especie de pantaloneta también esta va a ser una de las esquinas que va a estar trayendo este personaje no sabemos si va a venir como parte de la vestuaria de este personaje o va a estar viniendo obviamente por separado pero ya nos muestran también la carita de cristiano por ahí se ve muy borrosa chicos porque saca de los de los archivos del juego y es muy pequeña lo que sería esta imagen para nosotros estarla viendo bien tendríamos que acercarla demasiado y no se ve muy muy bien acercada que digamos esta sería hasta el momento la primera filtración de cómo va a ser cristiano ronaldo en el juego porque hasta en el servidor avanzado no se mostraba nada ustedes sabían obviamente que garena freefire no nos quería dar este spoiler hasta que saliera la actualización que es de hecho es mañana en la noche para que ustedes estén pendientes en el canal chicos y no se pierdan obviamente de todas las novedades que les voy a estar trayendo cuando salga la actualización otra de las cosas que muchos youtubers de la comunidad de free fire están hablando es que van a regresar estas de skin de los fat 4 estas esquinas en mi opinión a mí me gustaron mucho de estas esquinas están demasiado épicas yo conseguí las cuatro esquinas pero van a estar regresando para las personas que no pudieron conseguirlas esta sería más o menos las esquinas está muy muy chetadísima lo que serían estas esquinas comentan ustedes acabado qué opinan referente a esto sería el sakura de la noche por acá van a estar volviendo todas estas esquinas este sería el sakura de la noche o el tigre no recuerdo muy bien más o menos ustedes pero lo van a estar viendo esto sería el tigre de la noche por acá estaría este otro que en mi opinión este es el único que me ha gustado que sería el rey de la noche todos son como reyes de la noche sakura de la noche tigre de la noche y este es alma de la noche what a fat esas tres esquinas van a estar volviendo en un evento web para que ustedes estén pendientes por ahí chicos que se vienen novedades de ese evento todavía no hay un banner todavía no sabemos cómo va a estar llegando lo único que sabemos es que los youtubers de la comunidad oficial de garena están trayendo esto como novedad en vídeos para que ustedes estén pendientes por ahí por eso quise traerlos a ustedes también para que se informarán más o menos de esto y estuvieran pendientes que estas esquinas van a estar retomando en el juego también quiero decirles que no sabemos cómo hacer el evento porque obviamente no estoy en la comunidad de garena free fire y me hablo muy poco con los youtubers y obviamente ellos tampoco pueden dar información que hablen nada desde el disco oficial de garena pero si llega a filtrarse alguna cosa si llega a filtrarse algún banner una imagen se los voy a estar diciendo chicos a la brevedad para que ustedes más o menos se informen de esto esa sería más o menos las novedades que yo les traigo el día de hoy chicos comenten ustedes acabo qué opinan referente a esto muchas cositas se van a estar viniendo la colaboración con cristiano ronaldo chicos va a estar demasiado épica es free fire se lució con esta colaboración aunque no traigan ni en la actualización pero bueno de todas maneras se van a ir muy buena lo que sería la actualización y pues nada chicos un pequeño vídeo cortico espero que les haya gustado este vídeo ya saben chicos que si les gustó apoyen con su épico like compartan el vídeo con todos sus amigos suscríbanse en el canal si son nuevos activen la campanita para que no se pierdan de todas estas novedades que les voy a estar trayendo próximamente de free fire y ahora sí chicos pues nos vemos en un próximo vídeo